Propiedades de los logaritmos. Vamos a ver cómo aplicando las propiedades de los logaritmos podemos resolver un ejercicio de los que tenemos aquí. Como podéis observar, tenemos las diferentes propiedades. La suma de logaritmos es igual a su producto, la resta es su división, y cuando tenemos un logaritmo elevado podemos poner el exponente delante del logaritmo. Este lo veremos en una explicación posterior para que veáis lo fácil que es y para qué tipo de ejercicio se aplicaría. Introducimos una nueva que es a la postre, una derivada de esta, de la tercera, que es cuando tenemos una raíz, aplicamos, lo ponemos en exponente fraccionario, y ese exponente pasa adelante a multiplicar al logaritmo. Muy importante también, debemos saber que si solo tenemos números, pues es muy sencillo expresarlos en logaritmos de base 10. Uno sería logaritmo de 10, dos logaritmo de 100, tres logaritmo de 1000, así sucesivamente. Si son negativos, ya sabéis que sería en decimal logaritmo de 1 partido de 10, dos 0,1, que es lo mismo, logaritmo de 1 partido de 100, y menos 3 logaritmo de 1 partido por 1000. ¿Vale? Pues ya aplicando las propiedades, pues vamos a ver. El objetivo de estos ejercicios es conseguir logaritmo de A igual al logaritmo de B, para poder tachar los logaritmos y resolver la ecuación que se nos quede. Como veis, aquí tengo un 2, pues antes de seguir, pues voy a ponerlo de exponente. Sería logaritmo de X menos 1 al cuadrado. Y aquí tenemos una recta, pues por lo tanto yo lo puedo dejar como logaritmo de 4 novenos. ¿De acuerdo? Ahora, en esta recta también lo expresamos así, sería logaritmo de X partido de X menos 1 al cuadrado igual a logaritmo de 4 novenos. Ya he conseguido lo que quería pretender, logaritmo igual a otro logaritmo, los tachos, y como veis, si lo vamos a hacer de otro color, porque ya eso sabemos resolverlo, se nos queda esta ecuación. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo en cruz. X por 9 sería 9X igual a 4 por esta igualdad notable que es X menos 1 al cuadrado. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolverla. Sería 9X es igual a 4, y ya sabéis, esta igualdad notable, cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, más cuadrado del segundo. Y ya lo que tendríamos que hacer sería 9X igual a 4X cuadrado menos 2X más 1. Ahora, pasamos el 9X y se nos quedaría 4X menos 11X, porque 9 pasa restando, más 1. Y ya resolveríamos esa ecuación de segundo grado, ¿vale? Que eso os lo dejo a vosotros. Para el siguiente caso haríamos lo mismo. Y como veis, ya tenemos aquí un número, por lo tanto nos vamos aquí, y ya sabemos que el 2 es logaritmo de 100, más el logaritmo de X más 3, igual al logaritmo de X menos 1, menos el logaritmo de 3. Entonces, aplicamos propiedades, tenemos una suma, pues sería el logaritmo de 100 por X más 3, igual, tenemos una resta, lo ponemos en división, X menos 1 partido de 3. Ahora, como ya he conseguido lo que quería, anulo los logaritmos, y ya empiezo a resolver lo que sería la ecuación, ¿de acuerdo? Se nos quedaría 100 por X más 3, igual a X menos 1 partido de 3. Aquí se nos quedaría 100 por X más 300, igual a X menos 1 partido de 3. Este 3 lo vamos a pasar multiplicando a los miembros de aquí, y se nos quedaría 300 por X más 900, igual a X menos 1. Si pasamos todo, sería 300 por X menos X menos 1, por lo que se nos quedaría 299X igual a 901. Bueno, que vamos a ver si nos da la división exacta, pues lo vamos a dejar así, sería 901 partido de 299, a ver si se puede simplificar. No, sería igual, pues esta sería la solución para este ejercicio, ¿de acuerdo?